Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Miren el tren de lujo en el que estoy Hoy nos vamos a Rotterdam Lo que tiene este tren es que cuesta un huevo Me salió 30 euros y hace casi 80 kilómetros Y ahora sí, después de este larguísimo viaje de casi media hora Acabamos de llegar a Rotterdam No me deja de sorprender en Europa que cruzas de un país al otro Y no te piden pasaporte, nada Todo eso por ser la zona Schengen Miren la casa donde me estoy quedando en Rotterdam Ricopados encima los Couchsurfers Y la vista, wow Apenas salgo del lugar donde me estoy quedando, que es acá Tenemos las famosas casas cubo de Rotterdam Hay un total de 32 y fueron diseñadas en los años 80 Y toda esta arquitectura tiene un significado especial Porque trata de que las casas simbolicen a un árbol O sea, la columna representaría el tronco Y la parte de arriba que es donde está la casa, el cubo Sería como la copa Y al estar como una casa pegada a la otra Se formaría una especie de bosque arquitectónico Ahora, la cantidad de sustancia que va a haber consumido el arquitecto Para que se le ocurra hacer una casa con esta forma Y con toda la explicación del árbol, el bosque Y eso es de no creer A pesar de ser casas particulares Hay dos de ellas que funcionan como hostel Y una que es un museo Que nos permite ver cómo son adentro Esta vez voy a apagar la entrada Porque me llama muchísimo la atención No es tan cara, cuesta 3 euros Así que acompáñenme Todas las casas son iguales Estamos en lo que sería el primer piso Se sube por la columna lo que representaría el tronco Apenas entras a esta salita Y después una cocina que no está nada mal Incluso es bastante amplia La verdad que es muy flashero Cómo pudieron haber hecho todo este diseño La pared acá está inclinada hacia abajo Pero obviamente la casa es Vamos a llamarla normal En el segundo piso nos vamos a encontrar con la habitación Que tiene un escritorio muy luminoso Ahora lo que sí es impresionante es la perspectiva que uno tiene Miren cómo se ve desde el escritorio hacia la calle Si damos la vueltita nos vamos a encontrar con la habitación Que miren ustedes el estilo ochentoso que tiene Parece una película de Porcelio Olmedo Ahí está el baño pero está cerrado Y en el último piso nos vamos a encontrar con un altillito Está bastante ameno Lo que sí con todos estos vidrios y la luz entrando a full No me quiero imaginar lo que debe ser en verano Te morís Todos los 3 euros que pagamos de entrada Le podría pegar una limpieza al vidrio Ahora es una casa chica Funcional pero chica Para una persona o dos está perfecto Ahora para una familia Sonaste Salvo que pongas al pibe Es el altillo Y la pareja acá abajo Podría funcionar Díganme con sinceridad si realmente vivirían en una casa como esta Y si algún día tienen la suerte de venir a Rotterdam Ya la vieron por dentro en un topo por el mundo Así que ni entren Se acaban de ahorrar 3 euros Algo que simboliza muchísimo a Rotterdam es su puerto De hecho tiene casi 800 años de historia Y es el más grande de toda Europa Y el cuarto en el mundo Acá tenemos lo que fue el primer puerto antiguo Y hay barquitos que son la copia de aquellos que usaban hace 800 años atrás Miren que básicos pero a la vez que pintorescas barcazas Como pueden notar los edificios son muy exóticos Y no quedan prácticamente construcciones antiguas Y eso se debe a que el 14 de mayo del 40 Los nazis entraron a bombardear la ciudad Y la destruyeron Así que años más tarde tuvieron la decisión de reconstruirla Pero no de manera original Sino buscando estilos alternativos Y así es como nos vamos a encontrar con todas estas Como les decía construcciones alocadas Esta de acá atrás es la única cuadra que no fue bombardeada Lo único que quedó Impresionante Este edificio era el más alto Y desde su terraza El ejército resistió la invasión de los nazis Que venían desde allá enfrente De hecho podemos encontrarnos en las paredes Algunas marcas de balas Miren Entre los pocos edificios que se salvaron A la destrucción de la ciudad Tenemos que destacar el ayuntamiento Y el principal motivo por el que no lo destruyeron Fue porque acá se guardaban muchísimos archivos Y documentación del puerto de Rotterdam Y vaya a saber uno la información que tenían ahí adentro Impresionante el diseño que tiene Y lo que me hace pensar es La cantidad de edificios que habrán destruido Con un tremendo valor arquitectónico Para destruir Rotterdam tardaron tan solo 15 minutos de bombardeo O sea, en 15 minutos Desmoronaron una historia de años Frente al ayuntamiento o municipalidad Tenemos la antigua oficina de correos Y que por el mismo motivo de guardar información Documentos y todo eso Tampoco lo destruyeron Y de hecho funcionó como oficina de correos Hasta el 2014 Ahora es un edificio abandonado Que según lo que dijeron Va a empezar a funcionar como shopping Cosas que pasan en las ciudades del mundo Igual lo más loco es que le hayan metido Un McDonald's en la puerta Y aparentemente la gente salió a quejarse por esto Y cuando fueron a revisar los papeles El intendente de ese entonces Se había entongado con McDonald's Y le firmó un contrato De concesión por 80 años Así que Este tipo de artimanias No solamente suceden en Latinoamérica Sino también en la mismísima Europa Miren que loco el diseño de esas pelotas En el medio del agua Vamos a ver que es Como pueden ver Está cerrado Pero lo que dice ahí en el cartel Es que es el pabellón De la investigación por el cambio climático O algo por el estilo Y aparentemente está diseñado De una manera tal Que tenga el menor impacto ambiental posible El problema que tenemos Tanto en Holanda Como también en Bélgica Es que te cobran por ir al baño Incluso en un McDonald's Un Burger King Lo que sea Por más que hayas consumido Tenés que pagar Y son 50 centavos de euro Lo cual no es poca cosa Así que me estoy queriendo meter En algún barcito así Medio de querusa Y ver que pasa Te digo que el que se hace una app Con las locaciones de los baños Gratuitos en esta parte de Europa La levanta en pala La técnica es entrar Un paso un poco apurado Como estamos haciendo ahora Tener una postura de seguridad Como diciendo yo Acá en este bar Consumí Y tengo derecho a ir al baño Y estar hablando Como lo estoy haciendo Como lo hago en español Yo supongo que los mozos No van a entender lo que digo Y que estoy ocupando Una llamada Y no me van a interrumpir Si el mozo llegase a hablar español Bueno, ahí soné Pero también hay como cierta Complicidad ante latinos Y no creo que me eche Por no haber consumido Y usar el baño Así que vamos enfilando así Y lo más importante de todo es No tiene que haber cruce de mirada Y mantener siempre La cara de póker Al fin puedo encontrar Un baño Gratis Topo 1 Holanda 0 Miren lo flashero Que es el techo De este mercado Tiene todos Vegetales gigantes Dibujados Que el artista Que lo diseñó Quería que los vegetales Tomen una dimensión Más grande Que la de las personas Y que a la vez Estén en el techo Mirando a la gente Cosas flasheras Que se nos ocurren A los holandeses Y esos cuadraditos Son ventanas Y esas ventanas Son de casas Particulares Que desde su living O de sus habitaciones Pueden observar Todo el movimiento Que pasa por acá Está bueno Porque no tenés Ni vista al mar Ni vista a una avenida Tenés vista A un mercado Bueno creo que prácticamente Les mostré Toda la ciudad No hay nada más Que recordar Rotterdam es chiquito Pero no por ello Poco pintoresco Así que Desde la mismísima Estación de trenes Rumbo a Amsterdam Me despido De este capítulo De un topo por el mundo Y nos vemos La próxima ¡Gracias!